Así vimos por Oriental, en el Estadio Abraham Paradino, el gol de la victoria, el gol del triunfo. Apareció Gótesman para llenar las gargantas de gritos sagrados, el gaucho puntero de la fortuna. ¡Qué bien Gótesman lo vio habilitado al chileno, Jara tiró a colocar! ¡Vuela a Beni, le quedó a Rosso, lo cerraron! ¡Entra Esteban Magonzález, pegó la humanidad justito de Luque Rodríguez y Medero! Fue Medero el que la sacó, vuelve a tomar Esteban González, a lo mismo con el gol de progreso. Otro centro, carga Silva, le saca el Puma a Rodríguez, le quedó el chileno Jara, fronte y tira, fronte y tira. Bajara, al medio para Gótesman, este le pega, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso Gótesman! ¡Gótesman! Era un frontón, todos contra Denis, que volaba como gato entre la leña, trataba de sacar esa pelota. Hasta que le quedó a Gótesman en la puerta del área, la media luna. Este le pega, le dije en el relato por Oriental, este le pega. Y le pega a Bárbaro Gótesman, la anidó sobre el palo izquierdo de Denis. Llegó a manotear al arquero, pero esa pelota caprichosa esquiva, endemoniada. No quiso las manos, no quiso los mimos del arquero. Quiso tan solo dormir en la red, se fue al fondo de las mallas y Gótesman hace gritar al puñado de los colindos. En la silenciosa mañana que tenemos a mediodía, aquí en la Teja, gana Progreso y es ponteno del campeonato. ¿Quién lo frena? Este gaucho porfiado. Veinte del primer tiempo, Gótesman, uno a cero Progreso. Un brazo de Joaquín para la victoria parcial de Progreso. Te dije hace unos cinco minutos atrás, los dos técnicos miran el arco de enfrente. Cada uno con sus preocupaciones, cada uno con sus virtudes, cada uno con sus defectos. Aparece Progreso ahora cuando Danubio lo tenía, vamos a decir de alguna manera, sitiado. No lo dejaba salir del área. Una pelota larga, se mueve el chileno, se mueve por el otro lado. Luego Rosso, aparece el movimiento de Alexiva para correr zagueros y Gótesman ante la lentitud, ante la pasividad, miraron los zagueros de Danubio, nadie salió a cubrir. Sacó un disparo notable, el paro izquierdo, Tenney la tocó pero no pudo, gana Progreso. Esto le hace muy bien al partido porque lo vamos a ver, Danubio tiene que ir rebelde. Arriba a buscar el empate. Ah, mi tapas, hacemos la vida más fácil. ¡Más!